Juan Carlos Calabro en... Calabroba Corriete que no moja todo acá ¿Qué haces, Alfonsito? Bien, bien, déjame... ¿Qué haces así vestido? ¿Qué es que tienes? Es el modelo multifaz Ay, Carlito, siempre empecinado en emborracharte vos Ya, no empecé con el perruqueo Alfonsito ¿Sabés cómo te quiero, Alfonsito? ¿Sabés cómo te quiero, Alfonsito? ¿Sabés cómo te quiero? Está bien, yo también te quiero Pero por eso me preocupo ¿Por qué estás preocupado? ¿Cuál es tu preocupación? ¿El cómo? No sabes... Mirá vos cómo estás vestido Vos que estás cero alas Mirá vos, en invierno y con bufanda Sacate eso ¿Y cuándo querés que me la ponga? En Europa se usa en enero la bufanda, querido ¿Sabés que vos no viajás? Me haces como yo, que es un avión y... No lo voy a casar, el avión No, ya sé, ya sé Se saca el pasaje, te vacuna y te vas No, decime, me haces un favor, ¿por qué no te vas para tu casa? ¿Y por qué no te vas vos a tu casa? Que me mandás a mí, además no voy a ir a casa a esta hora Mirá, son las once y media de la noche De aquí a tu casa tenés media hora Tu mujer te debe estar esperando La Clotis recibía a mi suegra hoy Venía a comer a casa Está charlando con esa vieja arpía No hables así de tu madre política ¿Mi suegra es mi mamá política? Claro Es de loco, así anda la política Por lo que decís, no la debés apreciar mucho Yo la adoro, es ella la que no me puede ver Te digo más Yo con mi suegra es como si hubiera comprado una casa con hipoteca Hasta que no la liquide no voy a quedar tranquilo Hacé como yo, liquidala ¿Que la liquidaste a tu suegra? No, la hipoteca Si no te pedía la fórmula Buenas ganas, buenas ganas tengo Hoy vas a dormir al intemperio Decime, haceme el favor, anda para tu casa Quédate tranquilo si llego en 10 segundos ¿Cómo en 10 segundos? Claro, no ve que el decorado de la cocina está allá Le dije a Seika Le dije a Seika que me lo pusiera cerca Si no, no llego Chao, chao Las doces pasadas y este que no llega Pero seguramente está en curda Ah, si llega borracho, esta vez me las paga, eh Le voy a romper la escoba en la cabeza Por los barrios A reviver la zona del tiempo Hola, ¿qué dice mi distinguida media naranja? Media naranja, un cuerno No grites, Clotis Yo como te quiero, Clotis ¿Qué importa otro cuerno? Cuidado que un cuerno y un cuerno son dos, eh Cállate la boca, borracho Cállate la boca Mirá la hora que es, mirá la hora que es, mirá Ya, apenas si te veo a vos Y querés que veas el relojito Son las 12 y 10 ¿A vos te parece que son horas, che? Yo pienso que no Pero si a vos se te ocurre barrer Metéle, no Chalala 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 Chalala